Buenas, buenas, bueno, ahora sí, Carriel, vamos, 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 ¿pa' dónde vamos?, ¿pa' dónde vamos?, ¿pa' dónde vamos?, cacao, que el programa empezó, hermano, ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya vamos, ya listo, entonces vamos a saludar con truco, ¿le parece? Ágale, compadre, amiga, cuñado, troba llanera, súbale al televisor que esto ya va a comenzar, este programa bonito que es muy espectacular, así que póngase pilas, no se me vaya a quejar, que es un programa bonito, es un programa familiar, sí, señor, un programa familiar para que vea a la gente, queremos aquí agradar a cada televidente, un saludo que le damos ahí aquí semanalmente, en de repente la troba, pues la troba es de repente Sí, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos a de repente la troba, un programa que hacemos con todo el corazón, con toda el alma, hoy agradeciéndole muy especialmente, cacao, a todas esas personas que día a día se van sumando a nuestro programa, que nos dicen, qué bonito está saliendo el programa, qué bacán, nos hemos aprendido mucho, y de eso se trata, cacao, buenas noches compañero Muy buenas noches, Carriel, a todos nuestros amigos, a Jorge Ocampo, Jorgito, nuestro invitado de lujo, Jorgito también me dijo que quería hacer una troba Ahí me pasaron un chisme y es del presidente Obama, que prendió el televisor para ver este programa Vamos a tener como siempre, invitados espectaculares, mejor dicho, póngase cómodo ahí, no mueva el canal, y vamos a disfrutar de un excelente programa con invitados de lujo Sí, señor, aquí ya estamos, Carriel y Cacao, los favioritos del humor, la troba y la parranda, dispuestos a presentar este programa, tenemos un súper invitado de hoy, el trovador del futuro, mejor dicho, viene de todo cacao Vea, esto ya empezó, vamos a ver cuál es el famoso de hoy, el famoso de la troba Bueno, Cacao, Carriel, toqueme ese tifle, a ver, 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 hoy tiene que esmar el tifle ¿Quién es el invitado? Te doy pistas Deme pistas, yo veo Él viene desde el oriente, es un amigo sutil Por el nombre no lo sabe, se llama Juan Diego Gil Creo que le adiviné, esa troba fue derecha, es un duro pa' trobar, ese mantiene la flecha Yo creo que adivinaste, entonces ya lo has notado, a él le dicen el indio y que llegue el invitado A ver, el cacao, abrámosle la puerta al invitado Claro que sí, primero que todo, hola muchachos, ¿cómo están? Maestro, muy buenas tardes Don Emilio, bienvenido, aquí se saluda a Strobando, hermano Siguiente, hermano Carriel cerrar la puerta que se entra el chiflón Qué placer el que se siente, mirar tan bella esta alcoba Y estar aquí presente en de repente la troba Bienvenido el indio Bienvenido, qué bueno estar con ustedes Indio, ¿ustedes infectaron la entrada y todo? Bueno, ya puedo hacer el tapabocas, hermano Si no yo lo desinfecto aquí Por dentro y por fuera Indio, bienvenido ¿Desde dónde viene el indio? Hombre, yo vengo desde el municipio del Micrófono, micrófono, por favor Yo vengo desde el municipio del Peñol A ver, hombre, gracias a la invitación de Carriel Gracias a la invitación que me hace usted, maestro Y también a la caricaturista Qué rico poderlo tener acá Indio, pero vos has nacido en el Peñol, ¿no? No, yo nací en el municipio de Angelópolis, Antioquia ¿Cómo? ¿De Angelópolis? Yo creí que era de Granada, ¿no? No Yo me nací en Angelópolis Se crió en Granada Me criaron en Granada Y ahora, pues, ya hace unos tiempos Me radiqué en el municipio del Peñol Vos estás como yo Nací en Támez y me crié en Itagüí Camino por todas partes y vine a parar aquí Cacao, a él lo criaron en Granada Allá consiguió una mujer en Granada La desengranó y después se la llevó para el Peñol Eso lo podía contar Definitivamente, Carriel siempre tenía que salir con algo Bueno, Indio, bienvenido, hermano Nos gusta tener siempre los famosos de La Trova ¿Cuántos llevas ya en La Trova? Ya buen rato, ¿no? Carriel, llevo muchos años Carriel es el de allá Lo que pasa es que hay algo Mira, llevo muchos años Pero en realidad Paré un tiempo que me fui para la costa Estuve como siete años en La Costa En ese tiempo que estuve allá Se alejó Me alejé mucho tiempo de La Trova Luego regresé aquí a la ciudad de Medellín Y me dediqué más que todo Como a vivir de La Trova A través de los shows A través de las fondas De la discoteca De las fincas Entonces Hay que hacer de la salvedad Porque muchos dirán Pero es que al Indio no lo hemos visto en festivales Resulta que en La Trova Hay trovadores Y hay conmigo Me incluyo ahí Lo mismo con Carriel O sea, que nos dedicamos Que nos gusta participar en festivales ¿Festivaleros qué llamamos? Internamente nos llamamos los festivaleros Y hay otros trovadores Como nuestro invitado de hoy Que llevan muchos años en La Trova Pero que usted no lo ve participando en festivales Porque se dedican Es a hacer el espectáculo El show A ponerle ese saborcito hermano Para llevarle La Trova Incluso a públicos de otros países Que llegan a nuestra tierra Mira maestro Te cuento algo Yo me dediqué a trabajar en medio de los shows Porque nunca encontré un compañero Que fuera como leal para trabajar conmigo Siempre hubo Tenía la bala muy alta Siempre me dediqué a trabajar solo Y de ahí metí la música popular Luego metí la música parrandera De algo ahí Le revolví algo de humor Y a raíz de eso Muchas personas me llamaban O me llaman y me dicen Indio, ¿cuánto cobran dos trovadores? Bueno, tanto los dos trovadores Y usted, ¿usted qué hace? El doble Yo canto música popular Tropical, parrandera Algo de humor Más La Trova Y La Verda, hermano Pues llevo ya muchos años trabajando solo Cacao, si hay algo que yo admiro del indio Y bueno, y otros compañeros que hacen Lo que hace el indio es Es trobar solo Yo siempre he dicho que Que trobar solo es como chuparle trompa al suegro O sea, a mí como que Como que no me va Me parece Me parece muy duro Me parece muy duro Pero bueno De hecho lo he hecho Pero se están gastando el tema Que tenía favorita, muchachos Me estoy adelantando Se están adelantando Pero bueno Yo soy muy adelantado, gracias a Dios No importa De todas maneras Nuestro equipo de producción de Telemedellín Es, pero vea Piloso en la jugada Y nos averiguaron De que al indio No siempre eligieron el indio No No, señor En sus principios Él tenía otro nombre artístico Por remoquete El piel roja, no No, no, no Totalmente lejos de estar allá No, yo Cacao, yo me acuerdo O sea, yo no sé Qué apodos haya tenido antes Pero yo lo conocí a él Incluso en algún programa anterior Hicimos alusión A ese apodo Porque yo lo conocí A él siendo muy peladito En Granada Le decían El gallinazo ¿Sí o no, indio? Que te decían el gallinazo Es correcto, Carriel En ese tiempo Trovaba Cuando eso Marco Aurelio Jaramillo Corozo Estaba iniciando En el tema de la trova Él y yo trabajábamos juntos Corozo Corozo Que luego fue compañero Que también fue compañero suyo Y suyo también Lo conocí a él Cuando Billetera Era un peladito chiquitico Que también trova ¿Te acuerdas de Billetera? Él es San Barranquilla Creo en esos momentos San Barranquilla, sí Sí, señor Ahora que habla de peladito Peladito A nosotros tres Hay algo que nos Ah, a nosotros cuatro Hay algo que nos identifica ¿La qué? Los peladitos de la cabeza No, no, no Mentira Lo decía porque El indio es de esos padres solteros Que se echaron al hombro La responsabilidad de sus hijos Y es una de las cosas lindas De admirar Que hoy queremos exaltar Porque de repente la trova No es solo ver el trovador Que se para echar sus versos En la tarima Sino también conocer Un poquito más allá De ese ser humano Que hay ahí Entonces Es un padre de esos Berriondos Con perrenque Con empuje Que se echaron al hombro De la obligación Y que está criando a sus hijos Sí, gracias a Dios Son tres hijos Que me siento el papá Acercate el micrófono Por favor Me siento el papá Más orgulloso De tener mis tres hijos Que son Salud muy especial Para ellos en el Peñol Valentina Son mi vida Son mi vida y son mi todo hermano Bueno indio Y orgulloso Cuénteme a ver Vamos a ver una sección Muy bonita hermano Que nos gusta siempre tener acá Y es para que miremos Y analicemos Una tanda de trova En el año 2016 En la gran final De la Feria de las Flores Salió una tanda Muy pero muy bonita Nos la vamos a disfrutar aquí Para que la disfruten ustedes también Y enseguida la vamos a comentar Listo Vamos a verla Vamos a verla que acaba Vamos a verla Vamos a ver la tanda famosa Diga lo contrario Y que haya algún empate Comienza Dinamita Le contesta Carmelo Bueno Dinamita Estamos listos entonces Para que comience Maestro Cuenca La Big Cuenca La mazorca fue al doctor No aguantaba el desespero Estaba llena de granos Robe Robe compañero Casi a las 12 y 40 Este festival culmina Y yo no sé por qué sigo Con la misma adrenalina Son Dinamita y Carmelo Dos estilos diferentes Pero hoy lo pueden notar Dos mentes inteligentes Cada uno coge la droga La mima y hasta la peina Pero hoy es Medellín La que gana Ella es la reina Y por eso estoy feliz Y aquí me la estoy gozando Porque la droga es por ustedes Y hoy la están disfrutando Voy a pedirle a esta gente Que el sentimiento se roba Un aplauso bien perraco Que se sienta pa' la droga Porque la feria de flores Es toda una realidad Se escucha en Plaza Gardel En Lausay en Canadá Cómo no querer la droga Que está en estas facultades Y que nos muestra la vida Con mil oportunidades Yo trato de conquistarla Con cada paso por lado Le digo pa' mi la droga Hoy me tiene enamorado No la puede conquistar Ay, Carmelo, qué ironía Es mejor que usted desista Porque ella ya es novia mía Eh, Ave María, qué buena tanda Oiga, que acabo de recordar eso, hermano A mí como que me eriza la piel Sobre todo ese acompañamiento musical tan mágico Que tiene el Ciudad de Medellín Sí Que es una de las cosas a destacar Del Festival Ciudad de Medellín Es ese acompañamiento Que desde que suenas a flauta Y después entra el tiple Y bueno, y el resto Eso les revieron un montón de cosas Pero hay algo Hay muchas cosas que mirar en esta tanda No sé si ustedes notaron algún detalle Para que me digan ¿Quién cree que ganó la tanda? ¿Y por qué? ¿O quién de pronto dio papaya? Ese año hay algo particular Que quiero resaltar Carmelo, que es un amigo Al que estimo mucho Yo lo cogí en Betania Estábamos en la clasificatoria Y dice, hermano, venga a ver ¿Usted por qué? ¿Qué le pasa? Pues que no se pone las pilas Para que llegue a una final Y se destaque Usted me decía, maestro Pero no sé qué hacer Y yo como que busque en su interior Y mire que algo Que lo haga diferente Y como él tenía el bailecito Le dije, ese bailecito Se lo puedo aprovechar Y ese año le fue súper bien Y con ese baile Conquistó al público Ahora sí Que nos diga nuestro amigo El indio El invitado Él no es vestigualero ¿Cómo le pareció? Pero uno no tiene que saber Hacer las empanadas Para saber cuál es la que sabe Más rica, sí o no ¿Usted qué opina, tanda? ¿Quién cree que ganó? Yo creo que esa tanda Yo vi muy seguro A Dinamita Así es Totalmente seguro a Dinamita Inclusive Mirando a Dinamita Y analizando esa tanda Ese pequeño error Que nosotros los conocedores Y mucha gente del público Y mucha gente lo conoció Esa trovita sonancia Mira que y rimó Pero la hizo Carmelo Aparentemente La hizo Carmelo Claro Yo creo que eso le dio Un poco de desventaja A pesar de la seguridad A pesar de que las diferencias estaban Porque miren la apuesta En escenario de Carmelo Que es el baile Que es prácticamente Lo popular de él Lo típico de él Y eso hace Eso hace mucho la diferencia Así es En un escenario Y sobre todo en una gran final Y en una gran final como esa Yo creo que a Carmelo Le fue muy bien O sea, ¿Usted cree que la ganó? Para mí la ganó Dinamita Pero para mí la ganó Dinamita Pero a Carmelo le fue muy bien Yo soy testigo de ese festival Porque me lo vi Desde principio a fin Y bueno ¿Qué metió a Carmelo A la gran final? Primero Que trovó muy bien O sea, hace año Trovó muy bien El bailecito Se conquistó a la gente Pero él mismo fue consciente De que en esa gran final Él tuvo algunos Tuvo algunos errores técnicos Así es Y él mismo lo reconoció Por ejemplo Ahí vimos calidad Con Canadá Ah, con Canadá Con Canadá Me equivoqué para ahí Eso para un jurado En una gran final Del Ciudad de Medellín Hermano Eso es dar papaya Así es Y él iba perfilado Mínimo, mínimo Para ser segundo Ese año creo que fue tercero Sí, fue príncipe Y fue por pequeños errores Que cometió en la gran final Pero mire que bonito esto Porque es lo que queremos En de repente la trova Que ustedes aprendan Mire, ¿Ritmo qué? Calidad con Canadá Calidad con Canadá No termina lo mismo Entonces es lo que llamamos Una trova asonante Eso es válido En las canciones En las poesías En otros estilos de trova Pero en la trova antioqueña Si no Suéneme ese triple cacao Suéneme el triple cacao Con sus notas ideales Porque vamos a descanso O sea, pa' comerciales Bueno, Cacao Aquí seguimos hermano Dialogando con el indio Ya lo corrió un poquito Para acá hermano Para lo que viene seguidita El tiempo se va volando Aquí prácticamente Sí, sí señor Pero seguimos aquí Dialogando con el indio Bueno, indio En todas estas cosas Que vos llevas Que llevas trabajando Pues en fondas En discotecas En esos sesenta y pico De años Que llevas probando Sí, cachichén ¿Te ha pasado alguna cosa? ¿Alguna anécdota graciosa Que nos puedas contar O algo pues? Cariel, te quiero contar algo Algo anécdota Y a los televidentes Y no está muy lejos Con la persona que me pasó Me pasó con el maestro Cacao Ah, con Cacao Conmigo Una vez con usted Indio, indio No vaya a contar Esa parte de la No, no, no No se preocupe Eso ya es como Reserva de sumario Pero ¿Cómo le parece Que una vez me llamaron Para un evento? Sí, era algo importante Inclusive en este mes O fue un Para un día de la mujer Una empresa X Un mes pasado Y ¿Sabes qué? Teníamos que tener El ARL O sea, la salud activa Teníamos que tener activa Todo estaba programado Estaba el montaje listo O sea, teníamos todo O sea, todo Todo estaba listo Cuando le piden eso A mi compañero Cacao ¿Y cómo les parece Que este muchacho Tenía el CISBEN vencido? No, con el CISBEN No, hombre Cuando esa es la ARP No, yo no me acuerdo Que No, es que yo creo Que usted no tenía Tenía más seguridad Un pescado Que la que tenía Carielcito De cacaíto Qué pecado, hermano Me tocó subir Hablé hasta con el Chucho Para que me lo dejaran Entrar Está con el gerente Oiga, hablé con el gerente Directamente con el gerente Cierto que no le permitieron Entrar No me permitieron entrar Me tocó Trobar solo Hacer el show solo Pero yo soy más buena gente Salí de ese evento Me dio la mitad Terminé Y le invité a almorzar Para que pasara la amargura Y le dije No, 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 no Aquí está la parte suya ¿Sabes qué, hermano? Aquí está la parte suya ¿Sabes qué, Cacao? Vamos más bien A esta sección tan bonita Que me encanta Trobe Trobe, compañero ¿Cierto? Sí, señor Oiga, me cuentan Que desde Cali Desde Cali Tenemos unos seguidores Pero espectaculares Y nos han dicho Que les encanta Esta sección Del Trobe Trobe, compañero Porque es donde aprendemos Mucho Pero mucho más Sí, señor Ahí nos vamos Trobe Trobe, compañero Bueno, y en esta sección Que es donde siempre hablamos De las variantes De las modalidades De los estilos Y de las formas Queríamos aprovechar hoy A nuestro invitado Porque como dijimos al principio Es uno de los pocos trovadores Que ha hecho esta modalidad Me refiero al trovador solitario ¿Trovador solitario? El trovador solitario Será muy difícil de explicar En qué consiste el trovador solitario Eh, pues, hermano No, pues Como su nombre lo dice Como su nombre lo dice O troba solo O tiene solitario Es el llanero solitario trovando Una familia de yo solito ¿Y por qué digo Que aprovecho el invitado? Porque lo decíamos ahorita El invitado, el indio Es de esos que se paran En una tarima Se paran en un escenario Y a trobar solo hermano O sea, a usted mismo contestarse Vamos a ver Vamos a ponerle el reto al indio Para que la gente vea Si sí es verdad ¿Le ponemos tema O lo dejamos en libre? ¿Cómo le gusta más? Para mí es lo mismo Como ustedes quieran Nos regalé un tres Unas tres trobas a usted solo Listo, hágale Y el tema puede ser ¿Qué? Medellín La ciudad Bueno, listo La ciudad de Medellín ¿Qué tal si la hacemos en En qué ritmo? En dobleteada Dobleteada Se le tiene Aquí llegó la alegría Aquí comienza el sabor Con la alegría que brinda Este humilde trovador Que se hace con amor Con calidad eficiente Llegando a los corazones Más grandes de nuestra gente Las palmas que escuchen Pues yo soy un trovador Que la talla la he brindado Y que siempre dejo huellas A la parte donde he llegado Porque siempre donde voy Yo me cargo el maletín Y lo lleno de sorpresas Pa' llevarle a Medellín Ave María Felicitaciones Eso que ustedes acaban de ver ahí Se ve facilísimo Pero a la hora Y lo he hecho con los muchachos Que han entrenado para festivales Y eso es muy duro Usted pararse a trobar solo Y contestarse usted mismo Bueno Cacao Ahora viene Una sesión maravillosa Que a mí me encanta Siempre lo he dicho Y no me canso de repetirlo El trovador del futuro Ahí viene Póngale cuidado ¿Quién será el invitado de hoy? Ay, ay, ay Carrier El trovador del futuro ¿Desde dónde vendrá El trovador del futuro? ¿Desde dónde, Cacao? Principalo de una vez Para que entre Y para que el indio Vaya por él Porque nos gusta Que el famoso Vaya y traiga Al trovador del futuro Y lo ponga en su sitio A ver, listo El indio le abre la puerta Pues, presentalo Cacao El trovador del futuro En esta trova Yo estampo Trataré De decir el nombre ¿Cómo es que se llama? Se llama Juan José Ocampo ¡Ah! Ábrale la puerta Juan José Ocampo ¡Claro que sí! El valiente Juan José Bienvenido Y ahí ¿De dónde se viene? El valiente Desde el oriente Pero no es que Siga trovando Carrier Un saludo Para todos Para los televidentes De repente la trova Los rebautizamos ¿Cómo? Los rebautizamos ¿Están de acuerdo o no? Sí, señor Ya hemos rebautizado Muchos Bautizados a loquillo A pimenta A muchos trovadores De hecho es un valiente Sabemos que es un valiente A mí me gusta el valiente ¿Cómo querés que lo pongamos cacao? Y también él quería el guerrero Pero el guerrero A propósito de un saludo Para el guerrero Es un trovador Que ya ya Está bautizado como el guerrero Yo quisiera ponerlo Lo que todos los trovadores Hemos querido ser El campeón ¿El campeón? ¿Le gusta? Sí, señor A partir de hoy A partir de este momento El campeón Es de repente La trova Se hizo ¿Cómo se diría en este caso? Se hizo la bautización La palabra es diferente Bienvenido El campeón Contestale, contestale El campeón Muchas gracias por el nombre Yo me encuentro con canción Y de repente la trova Yo me llamo el campeón ¡Ese ha sido el campeón, señores! Campeón, ¿usted de dónde viene? ¿De qué pueblo y de qué escuela? Yo vengo desde el santuario De la escuela Del profesor Campana También un saludo para él ¡Qué bien, hombre! Y sí, me siento muy feliz Tiene que sentirse muy feliz Porque todos los trovadores Cuando empezamos a trovar ¿Qué queremos ser? Campeones Y usted ya es Claro que Cacao Quería ser flaco Le ahorramos Hombre, muchas gracias, hombre Le ahorramos como 40 años de camino Ya es campeón Así de sencillo Ay, María Felicitaciones, hombre Campeón ¿Cuánto ya es en la trova? Yo llevo seis meses Eso que por lo de lo mismo que yo tengo en la cabeza Yo estuve un mes en un hospital Y otro en recuperación O sea que lleva cuatro meses prácticamente nomás Pero trova muy bien No, trova muy bien Y está haciendo quedar muy bien al santuario A la escuela de trova del santuario A nuestro amigo Campana Si en cuatro meses lo tiene así Que yo quiero hacer una trova al campeón Hágale pues Pero venga, hagamos la Es más rápida que ella Sí ¿Campesina? Sí A mí me gustó esa trova Con la persona querida Quiero pedir un aplauso Al campeón de la vida Pero yo quiero esas palmas Que se escuchen claramente Porque este es un campeón Que ha nacido de repente Pues yo le hago esta trova Y yo me siento muy feliz Porque quiero mandarle un saludo A mi papá que es Don Luis ¡Eso! ¡A Don Luis! ¡A que acabo! ¡Jorjito! ¿Usted cómo va hermano? Una belleza Sí, sí, sí Listo el pollo ¿Será que ya estamos listos? ¡A que acabo el pollo! Es que el tiempo aquí se va de repente prácticamente Se va volando Démosle gracias al campeón Que siga para adelante Que siga luchando Campeón valiente Felicitando a Campana también Por esa labor tan bonita que hace Desde el santuario Con la escuela de trovadores Así que el aplauso Pide un aplauso grande Para el campeón Que nació hoy Y de repente la trova Así es El campeón valiente Para que no deje el otro apodo Ahí lo puedo fusionar El campeón valiente El amigo gallinazo Así le decían, ¿cierto? Gallinazo Pero ya no es gallinazo Ya es El indio El indio Para que lo recuerden Trova, humor Hace parranda Hace Música popular Tropical Parrandera Trova Bueno, muchas cosas Lleva mercados Compra arepas Quiero aprovechar Quiero aprovechar Quiero aprovechar chiquitico Un salón muy especial Para mi hermana El municipio del Peñol Para la familia Chaverra Para mis tres hijos Y para el curiosito Manuel Botero y compañía Todos mis parceritos Un salón muy especial Para ellos En el municipio del Peñol Así es Y esta bonita labor El regalito para él Ya, le vamos a entregar El regalito Una vez Listo Vamos a entregar El hombre Al indio le digo yo La pintura ya está hecha Me quedo muy parecido Solo me faltó la flecha ¡Ave María! Ese es el regalo Para usted indio Ese es el regalo Y el regalo Para usted Ya se lo meto A mi lista Es una trova Que hago De corazón Pa' un artista Ya se termina El programa Que bueno Que la he pasado A ver Escucho el aplauso Pa' los buenos invitados Pa' los buenos invitados Aquí en la televisión Que mi Dios Le pague al indio Y también al campeón ¡Muchas gracias! ¡Gracias a este canal! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.